¡Woooy! ¡Ay, señores! Volvió el coplero el que ustedes comentaban ¿A dónde estará el veguero? Sé que muchos preguntaban El que canta lloradito, el que tiene la voz clara Guariqueño cien por ciento Hombre de soga y sabana Un buen hombre en esta vida tiene subias y bajadas Yo tuve mi tropezón cuando apenas caminaba Y aquí me tienen señores como siempre lo deseaba Cantándole a mi terruño música venezolana Hay personas que quisieran mirar a uno en las malas Que no triunfe ni progrese, váyase a donde se vaya Hay otros que te demuestran ser sincero y muy amable Pero en lo que uno voltea, lo titan y lo señalan ¿Cuántas veces pensativo, solitario y cabizbajo? Yo me tuve que desviar del camino que soñaba Por consejos destructivos que varias gente me daban Miren arriba es tu cielo y aquel que la se la paga Por eso estoy de regreso, yo vine fue a dar la cara Mi patria linda y querida, aquí estoy si me llamaban Yo soy uno de tus hijos, yo no soy quien te defrauda Hoy puedes contar conmigo, el presente y tal mañana Con mis canciones pegueras, el público se entusiasma El que está triste se alegra y el que quiera bailar baila Señores, abranme paso, que llegó el que no llegaba Traje la maleta lista, por si acaso y campechana Para cantar un morojo en el medio de la sala Puedo pasar completico un año y cuatro semanas ¡Gracias! 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 Y señores, yo soy llanero porque me crié en la sabana Nací allá en Valle de La Pascua Cerquita de Chaguaradas Las Mercedes, Santa Rita, Sanacicle y Santa Juana Se lo recuerdo en aquel tiempo En mi épocas pasadas Mi padre es un campesino, hombre de pocas palabras Recuerdo que me decía a las cinco de la mañana Hijo, busques el caballo, tempranito y me lo baña Que yo estaré en el corral, ordeñando la vacada Después de colar café, y berribo a buscar agua También tostaba el maíz, hacía arepa y cocinaba Porque el muchacho de antes, a todo eso lo enseñaban Llanero, soy un llanero, llanero es como me llaman Llanero siempre seré, tengo resia y de voz clara No soy contrapunteador, pero eso no me entusiasma Te conformo al escribir, el joropo y la tonada En pasajes y en corrío, tengo la apuesta ganada A los que son papaupas, aquellos que se proclaman De a poco y poquito a poco, yo les salgo con ventajas Señores ya me retiro, pero volveré mañana El que crea que me ganó, que se fije en mis hazañas Una voz como la mía, sé que provoca escucharla En cualquier festival criollo, dicen allegos Torrialba Hombre que canta criollito y escribe sin faramalla Porque yo soy guariqueño, orgullo de tierra llana El llanero más criollito de mi patria soberana